Cuando Alejandro Dumas publicó La reina Margot, estaba novelando la vida de Margarita de Valois, hija del rey de Francia Enrique II y esposa de otro rey, Enrique IV, una novela que en gran medida se basaba en las propias memorias que Margarita escribió y que venían a contar el largo periodo de tiempo desde su infancia hasta su reclusión ya adulta en el castillo de Husson, cuando se había visto rechazada tanto por sus hermanos, los Valois, los sucesivos hijos de Enrique II que ostentaron la corona de Francia, como por su esposo Enrique IV. Es la vida de una mujer con una formación intelectual notable, involucrada en política, con muchos aboríos. Sin embargo, Margarita de Valois tuvo una segunda etapa en su vida destacada, cuando a partir de 1605 regresa a París y se convierte, curiosamente, en la mentora de la que era segunda esposa de Enrique IV. María y Enrique IV habían anulado su patrimonio, Enrique había contraído segundas nurcias con María de Medici y Margarita de Valois se convirtió en la mentora de María de Medici, siendo fundamental para entender el desarrollo de la política que María de Medici emprendería en los años siguientes. Es lo que vamos a tratar de analizar, esa primera parte más conocida y novelesca de la juventud de Margarita de Valois, pero sobre todo esa influencia que pudo ejercer sobre María de Medici y que había de marcar, insistimos, tanto la actitud política como en algún caso incluso artística que llevó a cabo esta otra reina, María de Medici. En 1600, la florentina María de Medici contrajo matrimonio con el rey de Francia, Enrique IV. María era una rica heredera a su llegada a París. En los siguientes diez años, le dio seis hijos al monarca francés. Pero esto no impidió que Enrique IV tuviera numerosas amantes, malgastase la fortuna de su esposa y la marginada de las tareas del gobierno, hasta que en 1610 el rey fue asesinado y María hubo de asumir la regencia en nombre de su joven hijo Luis XIII. De alguna forma la historia parecía repetirse. Casi siete décadas atrás, otra florentina, Catalina de Medici, prima en quinto grado del padre de María, había llegado a París, también con una rica herencia y se había casado con el príncipe Enrique, futuro rey Enrique II. Le dio hasta diez hijos, pero eso no impidió que Enrique II le fuera repetidamente infiel, malgastase la fortuna de su esposa o la alejase del poder. Hasta que en 1559 el rey murió y Catalina quedó como regente de su joven hijo Francisco II. En ambos casos, Catalina y María, ya viudas, demostraron una capacidad de mando notable, en muchos casos enfrentándose contra la voluntad de sus hijos y, sobre todo, soportando las críticas de la corte que las acusaban de ser italianas intrigantes. Pero además hubo un singular nexo de unión entre ambas que hemos de preguntarnos hasta qué punto hizo que María terminase por imitar a su lejana tía Catalina. Ese nexo fue la reina Margarita de Valois, hija de Catalina y primera esposa de Enrique IV, recordemos, el rey con el que había de casarse María de Medici. Más allá de Margarita de Valois, había otros nexos entre Catalina y María. El más evidente, ya lo hemos comentado, eran parientes, las dos pertenecían a la ilustre familia Medici. Pero ya antes de que llegase a París, María tuvo ocasión de conocer la forma de actuar de Catalina. En 1547, cuando Catalina contaba con 28 años y pocos meses después de haber convertido en reina consorte de Francia, tras la muerte de su suegro Francisco I, Catalina dio a luz a su hija Claudia. Pese a que la mayor parte de su infancia la pasó bajo la tutela de Diana de Poitiers, la amante de Enrique II, Claudia fue una de las hijas favoritas de Catalina. En 1559, Claudia contrajo matrimonio con Carlos III, duque de Lorena. Carlos III también había sido educado en París en la corte de Enrique II, donde, pese a todas las distancias puestas, tuvo ocasión de tratar con su futura suegra. Carlos III y Claudia partieron en octubre de 1559 a Nancy, capital de la Lorena, donde Catalina les visitaría con relativa frecuencia. De este matrimonio nacieron nueve hijos, el último en 1575, en cuyo parto falleció Claudia de Francia con 27 años de edad. El segundo vástago del matrimonio de Carlos III y Claudia había sido una niña, Cristina, nacida en 1565 y que por tanto tenía 10 años cuando quedó huérfana. Catarina se llevó a su nieta Cristina a París, haciéndose cargo de su educación y de buscarle un buen candidato como esposo. El elegido fue Fernando I Medici, gran duque de la Toscana, primo en quinto grado de Catalina y tío de María de Medici. Francisco I, el padre de María, había muerto en 1587. Su hermano, Fernando I, que había sido destinado a la carrera eclesiástica, habiendo sido nombrado cardenal cuando aún era un adolescente, se convirtió en el nuevo gran duque de la Toscana y en el tutor de María. Debiendo buscar una esposa con la que asegurar su dinastía, la elegida fue Cristina de Lorena, la nieta de Catarina de Medici, que partió para Florencia en 1589, pocos meses después de la muerte de la propia Catalina. Cuando Cristina llegó a Florencia, contaba ya con 24 años. Además de cumplir su papel como esposa del gran duque Fernando I, se convirtió en la tutora de María de Medici, que ya era una adolescente de 14 años y que habría de permanecer a la sombra de Cristina de Lorena los siguientes 11 años, hasta que María partió para París. Dos datos curiosos. Aunque María era más joven que Cristina, el parentesco entre ellas es que María era tía en sexto grado de Cristina. A la sombra de Cristina, María de Medici completó su rica formación tanto en arte como en ciencias, teniendo una predilección especial por las ciencias naturales. María, además, cantaba y sabía tocar con prestancia varios instrumentos, la guitarra, el laúd. ¿Hasta qué punto Cristina de Lorena también se encargó de la formación política de su pupila? Probablemente no debía asesorarle mucho en ese terreno si pensamos el shock que supuso a María su entrada en la corte francesa, de donde venía precisamente Cristina. El tío de María y esposo de Cristina, Fernando I, gran duque de la Toscana, buscó el pretendiente más adecuado para su sobrina y dentro de su empeño por disminuir la influencia de España sobre su ducado, apostó por una alianza con Francia, dando la mano de María al monarca francés Enrique IV. Enrique IV Borbón era rey de Navarra desde 1572, un reino ya muy pequeño para ese año que sólo incluía la Baja Navarra al norte de los Pirineos y los señorillos de Foix y Albrecht. Pero además era pretendiente a la corona de Francia como primo lejano de la dinastía gobernante, los Valois, la dinastía de Enrique II, Catalina de Medici y todos sus hijos. Unos hijos que se fueron sucediendo en el trono francés sin que ninguno tuviera descendencia legítima. Muerto Enrique II en 1559, ya hemos visto que le heredó su hijo Francisco II, que dejó el gobierno en manos de su madre Catalina de Medici. Pero Francisco II murió poco después, en 1560, siendo sucedido por su hermano Carlos IX, quien también delegó el poder su madre. Carlos IX moriría en 1574, de nuevo sin hijos, y la corona pasó a otro de los vástagos de Catalina, Enrique III, quien sería asesinado en 1589 una vez más sin hijos, por lo que Enrique de Borbón, rey de Navarra, se convirtió en Enrique IV. Todo este proceso, esta sucesión de reyes Valois, se vivió durante las guerras de religión de Francia, que enfrentaban a los católicos, liderados en principio por la propia Catalina de Medici, contra los hugonotes, los calvinistas franceses, entre cuyos líderes más destacados estaba Juana de Albrecht, reina de Navarra y madre de Enrique de Borbón, el futuro Enrique IV. Uno de los momentos álgidos de la guerra se vivió en 1572. En principio, el conflicto entre protestantes y católicos vivió una tregua desde 1570, cuando mediante la paz de Saint-Germain-en-Lé, se le había dado libertad para practicar su culto a los hugonotes. Es entonces cuando se planteó el matrimonio entre una de las hijas de Catarina de Medici, Margarita de Valois, y el hijo de la reina Juana, Enrique de Borbón. Por un lado, se ratificaba la paz entre los rivales religiosos. Por otro, esa rama lejana de los Borbones era reincorporada a la familia real de los Valois. Las negociaciones fueron difíciles, pues la reina Juana insistió en que Margarita, la novia, había de convertirse al protestantismo. Margarita se negó, pero eso no impidió que los planes de boda siguiesen adelante. La reina Juana y su hijo Enrique de Borbón llegaron a París al comienzo del verano de 1572, pero la reina Juana murió el 9 de junio. Las malas lenguas acusaron a Catarina de Medici de haberla envenenado. Tras algunas reticencias, el matrimonio de Enrique de Borbón y Margarita de Valois se celebró el 18 de agosto. En ese momento, París estaba lleno de protestantes que habían llegado a celebrar las nupcias de su Borbón. El partido católico aprovechó, y en la noche del 23 al 24 de agosto, día de San Bartolomé, cientos de protestantes fueron masacrados. Las matanzas se continuaron los días siguientes, ya por toda Francia, aumentando a miles el número de víctimas. Enrique de Borbón, para salvar su cuello, se refugió en la alcoba del rey, su primo Enrique III, y se convirtió de emergencia al catolicismo, algo de lo que renegaría en 1576, cuando ya se encontró a salvo de sus enemigos Valois. Ante los sangrientos acontecimientos y la actitud cobarde de Enrique de Borbón, Catalina de Medici le propuso a su hija Margarita si deseaba romper el matrimonio recién celebrado. Margarita se negó, ante el temor de que esa ruptura pudiera costarle la vida a su marido. Sin embargo, prácticamente a partir de aquel día y durante los siguientes 25 años, la relación entre los esposos fue siempre tirante cuando no declaró enfrentamiento. Margarita de Valois era la séptima hija de Catalina de Medici y Enrique II de Francia. Había nacido en 1553, tenía por tanto 19 años en el momento de su matrimonio. Antes de ella, en 1551 había nacido el que habría de ser rey Enrique III y dos años después, en 1555, Francisco d'Anjou. La relación con sus hermanos fue muy cercana, hasta el punto de que cuando Enrique, el futuro Enrique III, partió a la guerra en 1568, dejó a su joven hermana como su representante en la corte de su otro hermano, el rey Carlos IX, lo que hizo que Margarita se involucrase en política desde muy pronto. Es más, cuando murió Carlos IX, Margarita se vio envuelta en una conjura contra el nuevo rey Enrique III, en el que participaron su otro hermano, el pequeño, Francisco d'Anjou, y su propio esposo Enrique de Borbón. Una conjura que fracasó y que hizo que Margarita se ganase tanto la enemistad de su hermano Enrique III como de su esposo Enrique de Borbón, con quien además no fue capaz de concebir ningún hijo. A partir de entonces, Margarita pasaría los años vagando de un castillo en otro al albur de las decisiones de su hermano el rey de Francia y de su marido el rey de Navarra, destacando sus estancias en los castillos de Nerac, en el sur de Francia, y Ison, en la Overnia, donde en todo momento quiso establecer una pequeña corte literaria, haciéndose rodear de poetas, escritores y muchos libros. De Margarita de Valois conservamos, además de su autobiografía, sus memorias, cientos de cartas Esto nos ha permitido establecer bien su perfil intelectual. Sin llegar a ser una gran erudita, sí fue una mujer ilustrada, con abundantes lecturas y que podía escribir con solvencia, sobre política, de la que había aprendido mucho tanto de su esposo como de sus hermanos y sobre todo de su madre Catalina, o sobre sentimientos amorosos. En este terreno tuvo cierta carencia por el neoplatonismo, ya su tatarabuelo, Lorenzo el Magnífico, tuvo ese gusto. Posiblemente más por divertimento intelectual que como verdadera filosofía de vida, de nuevo, igual que su lejano pariente, Lorenzo. Quizás lo más importante fue su empeño por mantener ese nivel de alta cultura, a pesar de verse recluida en lugares tan distantes de la corte. Posiblemente esa vida de exilio con muchas limitaciones, pudo impedir que su gusto por el saber también se volcase en la creación de una colección artística destacada, al menos hasta su vuelta a París ya en 1605. En enero de 1589 murió Catalina de Medici y en agosto de ese año Enrique III fue asesinado. Sin más varones valois que pudieran heredar la corona francesa, ésta cayó sobre el rey de Navarra, Enrique de Borbón, ya convertido en Enrique IV de Francia. Margarita, que seguía siendo su esposa, devino así reina de Francia. Sin embargo, la concordia entre los esposos había de esperar hasta 1593, cuando Enrique IV decidió volver a ser católico. En ese momento el rey ya contaba con 40 años y aún no había tenido ningún hijo legítimo. Margarita Estéril no podía darle el deseado heredero, de modo que iniciaron una negociación para anular su matrimonio y buscar una nueva esposa para Enrique IV. Margarita se negó a aceptar a alguna de las amantes del rey, quien en concreto en aquellos años convivía con Gabriela de Estrés, que ya le había dado tres hijos a Enrique IV. Pese a ser hija de un gentil hombre, Margarita consideraba que Gabriela no tenía el rango suficiente para sustituirla a ella como reina. Gabriela murió en abril de 1599 y Margarita accedió a la anulación de su patrimonio que el papa Clemente VII concedió en octubre de 1599. Por el camino ya había sido elegida quién había de ser la nueva esposa de Enrique IV, María de Medici, sobrina lejana de Caterina de Medici y, como vimos antes, pupila de Cristina de Lorena, a su vez sobrina de Margarita. En este largo proceso de búsqueda de esposa para Enrique IV, Margarita fue mejorando las relaciones con el que iba a dejar de ser su marido, quien además la permitió pleitear para recuperar el condado de Overnia, que había pertenecido a su madre Catalina, pero que le había sido arrebatado a Margarita por su hermano Enrique III. Para culminar todo el pleito por la Overnia, Enrique IV, ya casado con María de Medici desde 1600 y que le había dado un varón tan pronto como en 1601, el futuro Luis XIII, Enrique IV, como decíamos, permitió a Margarita regresar a París en 1605. Una vez allí y con el condado de Overnia recuperado, con el beneficio que se suponía, Margarita se hizo construir un palacete en la orilla izquierda del río Sena, al otro lado de la muralla medieval, a las afueras, sobre unos terrenos que habían pertenecido a la Universidad de París. Replicaba así el modelo que ya su madre había desarrollado, cuando Catalina de Medici se hizo construir su propio palacio, el de las Tullerías, en este caso en la orilla derecha del Sena, también más allá de la muralla medieval. El palacete Margarita quedó enfrente del de su madre, pero al otro lado del río. En ambos casos la idea era clara, la reina, que no ostentaba el título, se apartaba simbólicamente de la corte, pero haciendo manifiesta su presencia con una residencia de lujo en las mismas puertas de París. La propia María de Medici copió esta solución cuando tras dejar supuestamente la regencia de su hijo Luis XIII, se hizo construir el palacio de Luxemburgo, al oriente de París, al otro lado de la muralla medieval. El palacio de Margarita, al igual que antes el de su madre Catalina, estaba formado por un gran pabellón paralelo a la calle y perpendicular al río Sena, construido por el maestro de obras Jean Autessier. Tras el pabellón se extendían unos amplios jardines en tres niveles sucesivos. En el nivel medio se levantó una capilla de planta hexagonal, tratando de imitar una rotonda. Con este diseño el pabellón servía de barrera para los viandantes que pasaban por la calle, generando una singular escenografía. Se pasaba del espacio urbano al interior de un palacio, que en realidad no era más que la antesala de unos grandes jardines. La referencia a las villas italianas del Renacimiento era evidente, lo que no ha de sorprendernos si pensamos que el modelo primero, las tuyerías, era obra de la florentina Catalina. Con estos palacetes suburbanos quedó claro que Catalina de Medici quiso así seguir controlando los reinados de sus hijos Valois, y en el caso de María de Medici supervisaba el gobierno de su hijo Luis XIII. Pero, ¿a quién tutelaba Margarita de Francia? Pues todo apunta a que, más allá de disfrutar de los lujos de París, se convirtió en mentora clave para María de Medici. Desde 1605 y hasta el asesinato de Enrique IV en 1610, Margarita apoyó a María frente a las ambiciones de las sucesivas amantes del rey. Desde 1610 y hasta la muerte de la propia Margarita en 1615, ésta sostuvo a María en su labor como regente, siguiendo la línea de mando que en su momento estableció Catalina de Medici. Los intereses del reino podían estar por encima de los del mismísimo rey, y esa era la labor a cumplir por las regentes, garantizar el bienestar de Francia. Pero además, Margarita y María compartieron el empeño por favorecer las obras de caridad. En 1601, María había hecho venir desde la Toscana a varios hermanos de la Congregación de San Juan de Dios, también conocidos como los Juaninos o Hermanos de la Caridad, encargados de atender a enfermos pobres. En 1607, Margarita le cederá un antiguo palacete donde se creó el Hospital de la Caridad, la Charité, hoy sede de la Facultad de Medicina de la Universidad de Paris-Cité. En 1610, Vicente de Paul, el futuro San Vicente de Paul, se convirtió en el limosnero de la reina Margarita, es decir, en la persona encargada de distribuir las limosnas en nombre de su señora. De esta manera, Vicente de Paul entró en contacto con los hermanos de la caridad de San Juan de Dios, lo que con los años le llevaría a fundar, en 1633, junto a Luisa de Maguiac, la Congregación de las Hijas de la Caridad, versión femenina de los Juaninos. Este apoyo continuado de Margarita a las instituciones católicas, más allá del prestigio que podía conllevar, fue una declaración manifiesta de su catolicidad. Pese a su vida un tanto licenciosa, hasta el final de sus días no rechazó la compañía de sus enamorados, y los avatares que hubo de vivir en relación con las idas y venidas religiosas de su marido Enrique IV, Margarita, que pudo variar en sus alianzas políticas o sus creencias literarias, fue firme con sus creencias. Una obstinación que compartió tanto con su madre como con María de Medici, quien hasta el final de sus días, en 1642, exiliada lejos de Francia, consideró que había actuado de la forma correcta ajustada a sus creencias. Pero para la muerte de María de Medici faltaban muchos años, cuando Margarita de Francia, Margarita Faloua, falleció en 1615. Aunque la mayor parte de sus bienes se los dejó al hijo de María, Luis XIII quiso ceder buena parte de su palacete parisino con sus jardines a la orden Agustina. Pero antes hubo que pagar sus numerosas deudas, fruto de su vida dispendiosa. Solo la zona de la capilla quedó en manos de los agustinos y gracias en gran medida a la intercesión de la reina María de Medici. El resto cayó en manos de inversionistas privados que comenzaron a edificar un barrio de aires aristocráticos en esa zona, que es lo que tenemos hasta hoy. Del palacio de Margarita de Francia solo queda la capilla hexagonal. Hoy inserta en la propia capilla de la Escuela de Bellas Artes de París. En cuanto a la propia Margarita, la última reina del linaje de los Valois, tras velar su cadáver durante meses en el convento de Grand Saint-Gustain, fue enterrada en la Basílica de Saint-Denis, donde, como le ocurrió a la mayoría de todos los monarcas allí sepultados con la Revolución Francesa, sus huesos terminaron en una fosa común. Aunque su recuerdo habría de perdurar, pero ya convertida en el personaje literario recreado por Alejandro Dumas en su novedad, la reina Margot. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. Gracias.